El ZF tiene una misión y una visión clara como empresa que consiste en la unión de la artesanía con el arte, las nuevas tecnologías y un sistema de producción industrial avanzada. Conjunto con la comunicación. A partir de ahí siempre en nuestros diseños hay un riesgo que te lleva a una sorpresa. Una investigación que no parece tener mucho que ver con las lámparas, pero al final te lleva a una sorpresa como es el caso de Koi. El diseño en el ZF no se hace puntualmente. Es algo que existe en todos los elementos con los que trabajamos. ¿Qué es lo fundamental en el ZF? Es la colaboración con otros profesionales para aprender la luz que significa desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del fotógrafo, del cineasta, del que hace teatro, del ingeniero, del arquitecto y del propio diseñador de producto. Significa un poco la reafirmación de un esfuerzo que hemos estado haciendo durante años un poco a ciegas. O sea, creyendo en lo que hacíamos pero sin mayor pretensión, sino el crear artefactos que te emocionaran.